Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todos. Eh, vale, pues vamos a hablar de intrucción al chat-ups con Omfrey, pero antes voy a empezar a decir que es cada malabro de estos, si no os importa, me presento, pues soy Ángel, vale. Ahora vamos a hablar de Antonio en redes, soy Python Developer and Engineer en No La Luz, para quien no muestra la luz, es una comercialita eléctrica de aquí de Barcelona, de su energía renovable 100%, y, bueno, intenta conectar a la gente con energía verde, y, la verdad, es que mola. Y, entonces, entrando a esto, entonces, vamos a hablar de chat-ups, no sé si todo el mundo conoce el concepto, no sé si conocéis DevOps, pero ir un poco de ahí, es un concepto que ya sea lo que hace es mezclar nuestras operaciones, nuestro desarrollo continuo de nuestras operaciones, con nuestro chat-ups, o sea, hablando un poco, se puede estar aquí, pero hablando un poco en fácil, la idea es, tenemos en nuestro Slack, con nuestra herramienta de comunicación que tenemos un modelo de equipo, tenemos un bot que trabaja con nosotros, y, pues, para, en vez de entrar, pues, se ha hecho un sitio, o subir algo como el FTP, no sé si hay algo que hace aquí, pero seguramente aún hay una vez, tal, o entrar a Jenkins a ejecutar no sé qué tarea, pues, hablamos con el bot, oye, por favor, ejecuta esto, te lo llame, te iniciamos el servidor que no funciona, hazme un backup beta-baseado, y lo entramos ahí, simplificando las tareas de los desarrolladores. ¿Vale? Entonces, hemos suplido nuevos palabras, ahora falta otro que es el framework. Entonces, el framework es un framework en Python, para hacer un framework de Python, es código libre, tiene una comunidad bastante activa, y está creciendo bastante fuerte, y, pues, hay muchos más, entonces la pregunta es, ¿por qué os explico otro y otro? Bueno, entonces, voy a decir algunas de las ventajas que tiene, al final, son estas tres cosas, es simple, es potente y es flexible, en la base es, es simple en el sentido de que, si queréis trabajar con entornos virtuales, con un simple PIP, install, logrape, y luego recutarlo ya lo tenéis, si no, tenéis Locker también, tenéis su propia imagen de Locker, por lo cual, Locker por Locktrain, ya lo tenéis, y cuando digo que es fácil de configurar, es que es un YAML sencillo, que luego, más adelante veremos un ejemplo de YAML, pero, ya es que sí. Cuando digo que es potente, digo que tiene un montón de baterías incluidas, al sentido de que se conecta con Slack, con Telgram, con MailCulti, o sea, un granos ejemplos, y que luego trabaja con bastantes herramientas de NLU, que va un poco parecido a lo que hablaba con el compañero antes, que queremos imaginar que es, y extensible en el sentido de que, con pocas ideas de Python, con vuestros propios skills, o vuestros propios conectores nuevos, o lo que queráis. Vale. vamos a entrar un poco en cómo funciona, ¿vale? Mi intención de esta charla, no es que salgáis de aquí, sabiendo hacer un bot 100%, sino que veáis que es muy sencillo, y que es un poco muy sencillo, y decir, vale, pues realmente yo en una hora en casa, me viene un poco más de documentación, de lo que me han explicado, y me va a poner modo para mi entorno, para mi empresa, y, claro, súper guay, ¿no? Entonces, esta es mi intención. Para esto os voy a explicar, como los actores principales que hay en Omtroid, que una vez te los tienes, claro, y ves cómo juegan cada uno dentro del entorno, y veréis que, lo que parece un trabajo muy complejo, a nivel conceptual, bajado al terreno no está. Entonces vamos a ver los primeros, son las skills, a verlo. Las skills al final, son el que hace, ¿no? Hay unas cuantas que vienen por defecto, que están ya colocadas en el GitHub oficial, y que no puedes descargar simplemente, si no quieres usar estas, por ejemplo, una que es para salvar, cuando alguien dice hola, pues yo puse esta. Otra que es para que la gente no grite, si alguien escribe en mayores cosas, y dice, oye, no grites. Otra vez, sí, ya están hechas. Todas estas ya son gratis, te vienen sin escribir una línea de código. Hay una que te dice, la última vez que ha visto a alguien hablar, hay muchas que puedes re-usar, ¿vale? Y si no, pues al final son modulitos, que son rulings, que puedes hacer los tuyos, personalizados para ti, a otro paso de uso, o para compartir con los demás, si los usos a otros. No quiero entrar más en detalle del queso, sino que vamos a ver un ejemplo, para que veáis, como te digo, sencillo, sencillo es a este nivel, ¿vale? No sé si veis bien el texto, porque estoy teniendo la batera, un poco más pequeño que una, pero, a grandes restos hay una clase, ¿vale? El era de skill de offload, y, cada skill pues puede tener varias funciones, en este caso es una, esta es la copia de la, oficial de hello, de este código. Entonces al final, si lo veis aquí, hay un decorador, que es el que dice, cómo va a entrar un, un mensaje, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo, matchLegers. Si alguien dice hi, hello, hello, entonces se ejecutará, esta función, si en raíz o quiere. ¿Vale? Y esta función, si veis, recibe el mensaje que están dando, por el Slack, porque hay tan poco lo que fuera, ¿vale? Y aparte que quieras, lo que quieras, por ejemplo, en este caso lo estamos haciendo, de los users, para saber el nombre del usuario, que nos ha al lado, y le estamos contestando, con una de las dos opciones. Y luego la de abajo, si no se sabe, es lo mismo, es una decisión, un poco más compleja, de no crear ese tipo de concepto, ¿vale? Entonces, esto es un skill, así de marketing. A partir de aquí es Python, por lo tanto, podéis llamar a Jenkins, si queréis, para hacer algo más potente, o podéis abrir el porto 3, y encontrar con la WS, y hacer lo que quieras. Pues, entonces, vamos a hablar un poco más, del concepto este de Parse, ¿no? O sea, ¿cómo se ejecuta una skill? ¿no? ¿Cómo se ejecutan estas funciones? ¿Vale? Los Parse son lo que relacionan, un mensaje con una skill, es lo que dice, ésta se va a ejecutar. Al final, cuando, Outstreet, retiene un mensaje, del canal que sea, lo pasa por todos los Parse, y de alguna forma, puntúa. La skill que su Parse gana, tiene más puntuaciones, es la que es puntuacional. ¿Vale? Entonces, hay bastantes Parse, por defecto, aparte de que podríamos hacer los nuestros. El que hemos visto ya, es Regex, uno que se llama, para esa forma, que luego veremos un ejemplo, que es como si es aún más sencillo. ¿Vale? Luego, Promptap, que no sería para los mensajes que entran, sino, tenemos un mensaje corriendo, podemos identificar ahora, no sé qué, también veremos un ejemplo. Webhook, para cuando no queremos que sea a través de chat, sino que no queremos contar con otras cosas, que hemos visto en el Webhook, sencillo. O, pues, que se ejecuta siempre, y los NLU, que luego voy a repetir, no quiero entrar ahora, al final de la charla, tendremos para ello. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algún ejemplo, ¿Vale? No, voy a intentar explicarlo, porque no se ha sido muy bien, pero, tenemos otro ejemplo con Regex, en este caso, lo que quiero que veáis, es que Regex, en todo el sentido, aquí hay un grupo de captura, que me captura nombre, diciendo que sean letras, o que no sé qué, de manera que, todo esto, se nos inyecta dentro de nuestra skill, y lo debemos usar. Pues aquí es, una skill, que dice, yo le digo, mi nombre es Ángel, y le dice, ¡Wow! Ángel es un nombre súper chulo! ¿Vale? Entonces, puedo tirar todo el resto, un gramo de usuario. Y, este ejemplo, es para que veáis, un ejemplo de contact, de cada hora, voy a decir qué hora es. Y también es para que veáis, que además, la gracia, es que puedes tener más de un parser, para una skill. Es decir, no hace falta que se lo sea uno. Esta skill se puede ejecutar, o cada hora se ejecutará, cada hora, y además, si alguien pregunta qué hora es, también se ejecutará. Pues ver, N, entradas a cada función. Y al final, si el parser que gane, ejecutará la función. ¿Vale? Cuando hablaba de la sencilla, del parser format, es que, mi nombre es Ángel, si lo hacemos con parser format, si, para los que somos de Python, y sepáis, el parser format desde Python 3, pues esto es un format a 3. ¿Vale? Si no queremos entrar en reyes, porque no nos sentimos cómodos, o por lo que fuera, pues tenemos este, que es un poco más sencillo. Aparte, tiene también, poder hacer format de, pues si puedo poner aquí, de task, dos puntos de, para que sea un inter, y tal, y la venta como un inter, o acceder a través del task result. Entonces, consigo hacer lo mismo que haría con el reyes, pero más sencillo. La ventaja más sencillo, la ventaja no tan potente como el reyes. ¿Vale? Y, seguimos con los conectores, ¿vale? Entonces, algo mucho más fácil de entender, que simplemente son las, por donde habla. ¿Vale? Es decir, Slack sería un clásico ejemplo en un equipo. Telegram, Twitter, Facebook, estos son los que vienen por respecto, ¿no? Los que voy a ver aquí. Luego, la gracia es Webshop, ya lo tengo visto, es una manera para hablar con él, desde fuera, con cuenta, o con otra aplicación, o con lo que sea. Y la Shell es uno para hacer pruebas. Simplemente, cuando levantas el servidor, se tendrá una Shell, si lo tienes activado, entonces, interactuar con él desde allí, para no tener que, ir traslada o hablar. ¿Vale? Eh, después de los conectores, podríamos hablar de las bases de datos, que, al final, una de las cosas que te da, es que tienen una mini, interficie interna, para hacer una base de datos, como de, que hay varios, puedes ver, díguense cosas, y por defecto, se guardar en memoria. Si no quieres que entre, entre sesión y sesión, o sea, si pagas el servidor, y luego vas a encender, se pierda, tienes que activar con estas tres bases de datos, que son las que vienen por defecto, y esto podrían crear más, de nuevo, ¿Vale? Y simplemente esto lo guardarán. En caso de uso, por ejemplo, yo, en otra sala en la que estuve, lo que monté era un sistema que recordaba cumpleaños, entonces, yo interactaba con él, y iba diciendo, el cumpleaños es un anito, hoy está el día, el otro es tanto, y luego tenía un cron, que cada día, miraba si hubo huevos cumpleaños en ese día, y el bot te le indicaba a esa persona. Pues, esto te guía, te guía, y otra cosa súper interesante, son las, las constraints, ¿Vale? Que son restricciones a que una skill nunca se pueda llegar a ejecutar. Esto es una cosa que también entiendo, y es muy chula. Porque esto lo que hace es que, por mucho que una skill puntuara de forma correcta, nos llega a ejecutar. O sea, de hecho, no llega a entrar en ese sistema puntuación. ¿Vale? Para que veamos exactamente lo que es, se entiende mucho con los ejemplos que hay, o los que viene por defecto, que son, que sólo conteste a ciertos canales, que sólo conteste a ciertos usuarios, o que sólo conteste, si es, viene desde el teléfono, pero si viene desde el teléfono. Entonces, un ejemplo, aún más claro es, vale, yo tengo una que dice, que cuando dice, hola, me devuelve, me responde, pero sólo si soy a mis ojos. Yo que soy ángel, pues no, por mucho que esto, esta, esta, a mi no nos interesa. Entonces, una vez que hemos visto todo esto, os voy a enseñar un fichero de comprensión válido, esto es un fichero de comprensión válido de Offset, y cuando decía sencillo, me refería sencillo a este nivel. Al final, que tenemos, los pasos que tenemos que activar, que tengan algún tipo de API, que son los de NLU, que no hablaremos de ellos, porque los de Regex, o todos estos que son digitales, pues falta activarlos por ser, tras ser. Entonces, ya está. Los conectores a los que nos queremos conectar, que además, la gracia es que podemos tener una instancia escuchando más de uno a la vez, podemos aquí poner Slack, y luego Telegram, y luego no sé qué, se nos facilitarán conexiones contra todos ellos, y estará poniendo mensajes a cualquier. Y las skills, claro que las skills es un poco de gracia, porque, si yo no le pongo nada más, si le pongo el nombre de la skill, irá a buscar a los recolectores especiales de Offset, que están administrando el Github, porque esta es una skill oficial que existe, pero si quiero usar las mías, pues me recuerdo dónde están, o usar un path local, en la parte de abajo, con el que no tenga caché, vale, pero esto ya, un poco la comunicación, que está bastante bien, y sentí que súper bien. Y luego, podríamos poner ahí más esas cosas aquí, que no os he puesto, por eso, es un poco más avanzado. Entonces, ya hemos hablado varias veces de NLU, y las condiciones, cuando todo se me van a morir. De acuerdo, esto es un poco, lo decía un poco el compañero, que es, una rama del enteje, yo, pero al final es esto, ¿vale? Podéis leer esto, o podéis escuchar un vídeo, lo que hace es, coger una frase, y una frase que aún no se vaya a entender, como, por favor, cuando pueda, reinicia servidor de producción. Decirte, vale, quiere reiniciar, y quiere que sea producción. Te deshace estas cosas de una clase. Esto lo podemos hacer, investigando y haciendo un trabajo, o hay ciertas APIs, que nos accederán la pagina, y a los que no tenemos tanta experiencia, en HTML, pues, lo podemos usar, sin entrar tanto en detalle. ¿Vale? Entonces, ¿Qué nos ofrece a ustedes sobre esto? Pues ofrece, a todos los, todos los grandes que están funcionando, ¿vale? Que son, está Facebook, está Google, está Microsoft, está SAP, ofreciendo APIs y gratuitas, gratuitas a nivel de precio, o de datos, y de los datos, seguramente menos van a usarlo, que podemos usar, y si no también, se expone a uno de los open source, que de hecho, está en Python también, y que por detrás usa, Spice, que después, a través de unas compañeras, hacer una guita, para allá de uno, y, este sí que, ese más, para mí sería más chulo, pero es el que más complejo es, de configurar, porque tú tienes que montar tú, y configurar tú, porque en cualquiera de estos, pues, tienes la, la llave, el ámbito, que es gratuita, y dentro usar, y es súper fácil de utilizar. Yo, he usado WITAI, vamos a hacer, algunos ejemplos con WITAI, porque, los puse ahí, bastante fácil, Dino Flow, lo probé también, y, es muy parecido a nivel conceptual, por lo tanto, entiendo que lo que voy a explicar, a nivel conceptual, lo que es un intento, de lo que son las entidades, y tal, va a servir para casi cualquiera. Vale? Entonces, vamos a ver WITAI. ¿Qué es WITAI, no? Este es el ejercicio de WITAI, entonces, la vez que tú lo entrenas, como escribiéndole frases, le digo, necesito una cita de 30 minutos, mañana a las 7, y ella solo le dice, vale, veo que hay algo que parece una duración, y algo que parece una fecha. Entonces, falta entrenarlo, diciéndole qué es lo que quiere hacer, cuál es la intención de la frase entera, ¿no? En este caso, lo que está diciendo es, la intención de la frase, es una cita. Vale? Entonces, una vez que he aprendido que la intención cita existe, las próximas veces que tú escribas cosas, si él detecta que parece lo mismo que antes, te dice, esto a lo mejor es una cita, y te dice, O si lo digas, no, no, esto es una cita, y lo vas a entrenar. Entonces, para hacerle un ejemplo más de lo que queremos hablar, que es chato, y tal, lo que vamos a imaginarnos es que queremos enseñarle a reiniciar el servidor de nuestra empresa. Entonces, le decimos, el concepto es reiniciar, no importa si escribo la palabra reiniciar, o la palabra reboot, o la palabra apagar y entender. O sea, quiero que sea como sea, entrenarte para que cualquiera de estas cosas las entiendas. Y luego, quiero una entidad, que es, si quiero reiniciar, ¿qué entorno? ¿producción? ¿Pero dónde? ¿no? Pues, los creo, y, y, hago que los entienda. Pero una vez que yo hubiese entrenado a WIT de esta manera, ¿cómo os he interactuado con esto? Pues, a través de una API. Yo escribo en Slack, en Slack, en Slack production, please. Y esto se envía una API. Y WIT me contesta con algo así, ¿vale? Y dice, vale, con la confianza, el 78%, sé que, creo que esto es reiniciar, ¿vale? Entonces, además, me he encontrado que, hay entidades, como por ejemplo, el torno, que estoy notando la disproducción, en este caso. ¿Vale? Además, si veis, es una lista, por lo tanto, si yo dijera reiniciar producción y desarrollo, pues, esta lista se llenaría con dos cosas. ¿Vale? Ehm... Entonces, ¿cómo os coge esto? Pues, muy parecido de antes, le tenemos un parche que se llama MatchWitAid, y le ponemos el nombre de la inscripción. Luego, recibe el mensaje, y el mensaje tiene las entidades, de cualquier tipo, lo que decíamos antes. En este gráfico, yo lo que estoy haciendo es, vale, me viene el entorno, o si no, viene paro, le digo, oye, dale el perno, por favor, y si no, lo cojo, y, tengo esta función, que a lo mejor, en un chen, que se te hace el delicto, o lo que fuera, lo llamo, y, 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 Entonces, después de todo esto, ¿vale? Vamos a ir un poco a, vamos a ver, una demo un poco para, 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 a ver, me hubiese gustado, hacer una demo, enseñándoos, como hacer una cosa nueva, en WID, pero, justo entre ayer y hoy, que es como lo está ganando preparar, parece que nos hagan mucho entrenar, entonces, no puedo enseñaros, como crear una cosa nueva, entonces, vamos a trabajar sobre la humanidad, aquí. Entonces, para la demo, voy a presentar a, a Joffe, ¿vale? Joffe es el, el, es nuestro robot en una luz, es el, sí, correcto, es el de, el de, el de Bel Air, entonces, ahora mismo, yo, lo tenemos acelerado, para decir hola, simplemente, para hacer deploy, de casi todos los proyectos, y para hacer restaurar un par de servidores legas, y que, nos pedía muchas veces, oye, no, podía financiar esto, y al final, se lo hemos puesto, mira, y se va este. Y al final, esto ha sido sencillo. ¿Vale? Ehm, lo haremos en la base, en, en, vamos, os voy a enseñar en el Win, que tenemos montado, para que veáis, más o menos, cómo responde, y veáis estas entidades, y tal, que quiere decir exactamente. Después, os voy a enseñar el código de, que hace de salud, lo vamos a actualizar, y vamos a hacer un deploy, y vamos a ver una acción. ¿Vale? Ahora me va a enseñar un dato, voy a girar, porque, entonces, primero de todo, vamos a ver que en Slack, donde te digo hola, contesta con, contesta, y contesta con su mente, al final, que es lo que te da cuenta. Segundo, vamos a ir, a, no lo sabéis, bien, primero de todo, os voy a enseñar, vale, si, esto por lo tanto, cuando yo digo, hi, how are you, esto, y dije, vale, el INTEX GRANDINGS, y, si fijáis aquí, hay tres, lo he explicado, el INTEX GRANDINGS, el deploy, y, lo has prestado, vale, entonces, cosas más potentes, no, please, deploy, core, on, este, on, vale, si fijáis aquí, no, el proyecto es core, y el entorno no es devel, que es un sinónimo, y ya, yo lo he entrado antes, diciéndole, que existe devel, como concepto principal, pero luego, en el velón, menos devel, son sinónimos, puedes hacer, entidades que son, fijas, como estas, como un entorno, que sabes, que siempre sabes ustedes, porque no hay más, no hay más, de manera que siempre, te acertas súper bien, o puedes hacer algunas que son, abiertas, por ejemplo, tenemos, la blanca, y a lo mejor, vale, la rama, la rama, la rama, la rama, no es, no, no está fija, porque, claro, la rama es diferente, entonces, esta, no siempre la coge, pero ya, después de tenerle mucho, y como usamos, este, si es pico, o si es, o si es, aprendido, que con una barra, parece que es una rama, y ya me lo da, entonces, esto es lo que nos presentimos, vale, entonces, lo que digo, me gustaría, enseñaros, cómo hacer un modo de cero, pero si veis, que aquí pone este orden, está diciendo, que esto, no se, 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 con respecto a lo que procesas, así que, vamos a saltar. Visto lo que hace, WIT, vamos a ver, el código, como está hecho ahora mismo, vale, este es un código que tenemos, si lo veis bien, vale, y el gretics es lo que nos está haciendo, vale, cuando una, cuando una, un mensaje, de los windows, que es un gretics, esto se ejecuta, y contestado, como les digo, hay, entonces, vamos a cambiar este código un poco, también, porque, como no me gusta hacer todo demo, en un escasecho, vale, y ahora, en frente de eso, le vamos a hacer que, por un lado, reaccione al mensaje, con una mano saludando, y por un lado, diga, hello, prompt, etc, y tal. Entonces, ahora voy a hacer una cosa que está muy fea, que es hacer un comité de todo a paz, no se lo digáis a mis compañeros, pero voy a tener que quitar, . 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 Ahora le voy a decir que deploye el proyecto Joffrey a producción, porque le voy a decir... Primero, es importante, si os fijáis, que si yo digo deploye Core, tengo un ejemplo de lo que hemos visto antes... Uno no contesta cuando está en un canal. Tengo una constrategia de lo que os he hablado, de que cosas importantes como deploys y cosas, solo las contesta si te estás hablando directamente o si en un canal lo estás nombrando. ¿Por qué? Porque no queremos que mientras que las personas están hablando y... Oye, ¿ya te acordaste de deployar el proyecto? Y diga, vale, voy a hacer un deploy. Entonces, para eso os muestro que vale, solo... Vale, Joffrey, deploye Core. Ahora sí, y ahora te dije, vale, pero no me has dicho el entorno. Vale, pues, ahora no voy a hacer un sobre-Core, lo voy a hacer un sobre-Core. Entonces, Joffrey... Lo puedo llamar así. Deploy, listo divertido, lo observo. ¿Vale? Pues ahora, para aquí es. Tenemos aparte una especie de... Nuestras skills tienen una opción de que se pegan 10 segundos y le puedo dar este cáncer antes de tiempo, si te lo pego, si acaso... Ahí se ve también. Una de las cosas que se está trabajando en la comunidad es una manera de seguir un poco las organizaciones. A partir de lo que es independiente, que se quiera añadir algo para que se pueda responder sí o no, y cosas así, que sería bastante guay para tener una reflexión para esto. Entonces, ahora está deployando. Ahora está diciendo, Joffrey Jenkins está deployando. Si vamos a ver su carita de aquí, en algún momento se apagará y se volverá a encender, ¿vale? Y esto es muy divertido, porque normalmente cuando deployamos cualquier proyecto, acaba contestando, ya he conseguido deployar, ha ido todo perfecto, y te da la URL a Jenkins para que veas cómo ha ido. Pero en este caso no lo hará, porque antes de llegar a poder contestar, tengo que ver este mensaje, se le miqueará. Porque está deployando así mismo. Entonces, la única manera de que sabemos que ha acabado es porque veremos que esto se apaga y que voy a encender. El deploy ahora mismo, este proyecto, Rubensico, está hecho con PIP y poco más. O sea, el otro proyecto es Python puro, que estamos usando aquí para gestores de packages y de tornos, y dada un minutillo en Jenkins. Pues ahora, el high que he dicho antes, que es lo que decía, un high más cutre, pues, un poco más sencillo. Pero cuando diga... Ahora... Otro... En principio... Esto es como el... Como ya tenemos por el otro. Si, cuando digo paciente, es fácil hacer este evento. Pues, mi intención es esta. Ficar un poco de gusanillo, que lo probéis, porque es muy fácil de hacer cualquier cosa y... Y los equipos luego lo agradecen muchísimo porque es súper útil. Súper fácil y el retorno de inversiones, realmente... Muy bueno. Entonces... Esto es un poco todo. ¿Vale? Muchas gracias. Eh... Bueno, como les decía, trabajo en la luz. Como muchas empresas estamos buscando gente. Concretamente, tenemos comisiones abiertas para Python, que es una persona de engineers como yo, o Data Scientist, que los dos son para el equipo donde estoy, para Big Data. Y... Es un sitio guay, o sea, que os recomiendo. Luego aquí en las pichas si queréis hablamos. Y a partir de aquí, pues cualquier pregunta que tengáis... Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Preguntas? No, no, no. Eh... Por supuesto, el tema que está haciendo esto del Tecloy, eh... Si él está ejecutando la tarea a finales, ¿tú puedes implementar para que la estima de financier lo que explica? Y mientras tanto, después se mide pidiendo cosas, ¿no? A ver si no es correcto que la sincronía. No he entrado en detalle de que... No sé si alguien se ha dejado en que la sintaxia era sincabuey. ¿Vale? Vale. La sintaxia sincabuey de bytes van a abrir bytes del 3.5. Es... Da... Es Python asíncrono. De manera que... Siempre que hagas bien todas las cosas y estés trabajando con cosas sincronas, y en este caso nosotros Genki lo llamamos de forma asíncrona, mientras está haciendo una cosa que es entrada y salida, lo hay que contestar con otras cosas. Pues sí. O sea, ya está comentando muchas cosas. ¿Vale? ¿Tienes algún soporte para, por ejemplo, si ustedes tienen contades o simplemente distribuyen? ¿Están preferido? Es un bot... Es un bot pensado para nosotros en una hora, y en principio asíncabuey la lengua está contada, y si estabas en un solo... Si estabas en un solo acero, que ya te va a saltar un bot ahí, y claro. Es suficiente para un entorno de dianos, no sé si... A lo mejor es lo mejor para una entesa de 10.000 personas, pero para entorno de dianos... Eso no es. No, es una pasada por mí, eh. Tuve que contactar uno a haceros en esto, y el de la actual... Se hace muy sentido. De verdad, el ejemplo de este que hemos puesto, fue el MVP que empezó a abrir las cuentas cuando entré en reunión y reunión, y de verdad, en una semana tenía algo contado, en la que lo enseña, esa gente dice, joder, es que vale, vamos a parar en todo el proyecto, Eso es muy fácil. Eso es porque para... ...pues completas, como por ejemplo, antes de hacer una cita, si tú pides que obligatoriamente tienes que decir ¿En qué habitación vas a hacer esta cita? Si no aparece una cita, entonces... La habitación... Entonces, hay que representarlo todo exacto con la habitación, si no se acuerde... Ahora mismo, si y no. Digo si, o sea, tú puedes llegar a inventar esto. Podrías empezar a hacer skills, con memoria a mano, ver que ya has tenido no sé qué y tal, pero sería bastante... bastante amanía. Esto es lo que he denominado, que se está intentando ver, cómo mantener un contexto en la conversación, que ahora mismo no existe. A ver, no existe ahora mismo, o sea, hay un... o sea, un issue abierta, se debe estar abriendo exactamente cuando intentarlo, y ahora mismo, habría que hacerlo a mano. Se puede hacer pero a mano. No hay nada. Lo mismo, esto está explicado. ¿Tienes algún problema para ver si lo han implementado, dice más, o de hacer un árbol de decisión, en vez de que sólo una única... Hay un pequeño problema de la hija, sí, creo que sí. Hay un pequeño problema, pero no es muy importante. Tampoco creo que la intención nunca llegue a ser... Es un bot para chatos, o sea, no confesar a un bot que podrás poner en una página web para que te contestes algo ahí desde el vídeo y les explique qué estás vendiendo o no sé qué. No es un objetivo. O sea, su objetivo nunca va a ser, por ejemplo, hablar. O sea, saber cómo va a ser correctamente, eso lo vas a hacer tú siempre. Su objetivo es tener una... o sea, que sea fácil, explicar cosas en... Entonces, sí que me he sentido cierto contexto para el compañero, de no tener que escribir todo, pero yo creo que... nada, es que ahora habló de esa decisión, yo sé qué yo, pero no acaba de llegar a eso. no, pero por ejemplo, es que te olvidas de decirle la rama, porque te diga, oye, pero ¿qué rama? Sí, sí, no sé si, no, no, no. Muy interesante, a nivel de permiso, si toda la compañera hay una manera de definir, por ejemplo, tú le dices, lo in, el server en producción, y tú le dices nada. Sí, es lo de las constraints, ¿vale? Ah, pero tienes que ponerlo todo como constraints. Sí, sí, las constraints, lo que luego te puedes hacer, son constraints propias, que puedes escribir cada vez, toda la lista de nombres, le dirías, no sé qué, cuáles son el sanding, cuáles son no sé qué, lo tenemos puesto por configuración, y ya está. A nivel de... o sea, acabas de visualizarlo. No hay un fin, un timegrained, control, ya hecho de base, pero es fácil de... lo que tienes que hacer. Sí, has comentado algunos casos de uso, y soy, ¿no? Sí. ¿Para qué más utilizáis? ¿O... Algunos informes que os piden regularmente, que os piden su alborso? Aún no, porque este festival que hemos quedado allí, lleva un mes, y... la gente, de verdad, cuando hice esta charla, para presentarlo, cuando está allí, la gente decía, hostia, nosotros trabajamos con, ciertos identificadores, del punto de suministro de luz, un generador que va haciendo de esto, porque siempre me falta, no sé qué, pues todas estas cosas para lo pronto, cualquier cosa. Al final, desde ahí, puedes implementar lo que quieras. Entonces, al final, es decidir si quieres usar Resix, porque vas a ver, el... lo estás enfocando a una cosa muy concreta, que sabes que va a usar ciertas personas, otras, porque, claramente, era el entrenador, al... y... lo que quieras, pero sí, la intención es hacer lo que quieras ahora mismo, el equipo está... Ahora, el difícil de generar, más identificadores, el instrumento, o sea, en Slack, por ejemplo, puedes apuntar archivos, ¿podrías apuntar archivos? Vale, sí. Una de las desventajas, que tiene, que sea, para Telegram, Slack, tal, es que no tiene todo hecho para ninguno de ellos. Lo de archivos, creo que habíamos enseñado en Telegram, entonces, ahora mismo, creo que en Slack, es más bueno, pero, o sea, no está hecho a lo mejor, pero no se puede hacer fácilmente. Al final, estar rehaciendo todo el sistema de eventos, para que se puedan, por ejemplo, las reacciones, es una cosa que implementé yo, hace un tiempo, y se puede hacer, porque, yo, alguien tiene que ir y hacerlo. O sea, se podría hacer fácilmente. Pero, claro, cada conector puede ir creciendo, según los criterios, los criterios. Más preguntas. ¿Cómo se ejecuta? ¿Es un memorio o es un...? Es, o sea, o sea, el servicio, nosotros, por encima, tenemos puestos sistemas. que, si, 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 si. si, 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 Gracias.